Saludos mis amigos, este es su grupo Coco Latin Jazz Estamos haciendo una audición para Agiterapia y para el mundo entero Llevamos a 174 países Nosotros hemos desarrollado para todos ustedes una fusión de ritmos Entre ritmos afroantillanos, puertorriqueños, cubanos, dominicanos Y tenemos un poco de jazz también, ¿verdad? Porque aquí tenemos la batería, tenemos el tren cubano, tenemos el bajo, conga y la flauta Así que vamos a estar interpretando algunas de nuestras fusiones Para que ustedes nos puedan a través de Agiterapia ¿Está en su opinión? Muchachos, encima ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos que conocerlo por aquí. Comenzamos con... El monstruo de la batería, de los timares, de los platillos al revés. Tenemos por aquí... A... Un saludito desde Ponce, Puerto Rico. Un saludo a todos los bolicuas que están por allá, lejos. Y a todos los bolicuas de todo Puerto Rico. Saludos a todos. Ese es el gran Jorge. Por aquí te vemos... El gran Jesús López Chubo, de acá, de Ponce, Puerto Rico. Aquí... Con lo mío, con el tren, que eso es lo mío, que siempre... Eso no llueve la sangre. Saludos a la Mauricla. Y por aquí en El Vago, donde vemos... A mí en El Vago, en El Vago. Saludos a mi familia que está allá en Miami. A todos mis hijos. Gracias. Ponce. Sí, Ponce. Y por aquí en La Conga, Bungo, Censejo, Percusión Menor. Rafael Martínez, Rafi. Saludos. Ponceño. Bueno, por aquí, José Antonio Rodríguez Roche, porque tengo madre. Toni. En La Frauta, en El Cuatro y en algunos otros instrumentos de cuerdas propios. Nuestros puertorriqueños también. De Villalba. Ah, claro, es de Villalba. Para el mundo entero. A través de la hitterapia. El grupo se llama Coco Latin Jazz. Ese fue el nombre que se nos ocurrió. Porque nosotros hacemos una función de ritmos latinos. Esto es nuestro. No lo van a escuchar en ningún otro grupo. Nosotros hacemos aquí lo que nosotros queremos, sin parámetros, sin fronteras. Lo que se nos ocurra con nuestra música. Esto es un placer para los oídos. Así es que ese es nuestro motivo, nuestro fin. No van a escuchar una canción dos veces igual. A menos que no compren nuestro disco que estamos por grabar. Estamos buscando un auspiciador. Así es que a través de agiterapia.com estamos en la de promover nuestra música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!